Este pase de lista, acaba de recalcar, son datos de los feminicidios registrados durante el 2019. Sin embargo, vale la pena hacer notar que en este año también el número de feminicidios va en alza. Le pediría a mis compañeras que formen una fila, por favor, para realizar el pase de lista. Y después de escuchar el nombre de las víctimas, complementaremos diciendo, ni una más. Margarita N. Ni una más. Desconocida. Ni una más. Brisa de los Santos. Ni una más. Estefany Michelle Vega. Ni una más. Verónica Norato. Ni una más. Nayeli Jiménez. Ni una más. Desconocida. Ni una más. Desconocida. Ni una más. Desconocida. Ni una más. Francisca M. Ni una más. Gabriela Sosa. Ni una más. Desconocida. Ni una más. Desconocida. Ni una más. Catalina Clemente. Ni una más. Anita Sánchez Nolasco. Ni una más. Marcelina N. Ni una más. Ni una más. Alma Virginia. Ni una más. Rocío N. Ni una más. Desconocida. Ni una más. Desconocida. Ni una más. Nancy María N. Ni una más. Ana Paulina N. Ni una más. Zoe N. Ni una más. Rufina Sánchez. Ni una más. Carolina N. Ni una más. María Guadalupe. Ni una más. Norma Edith. Ni una más. Lucila N. Ni una más. Desconocida. Ni una más. Desconocida. Ni una más. Amparo Barrera. Ni una más. Desconocida. Ni una más. Irene Tobar. Ni una más. Florencia Cesario. Ni una más. Paula Reyes. Ni una más. Gabriela Sánchez Martínez. Ni una más. María de Jesús N. Ni una más. Ingrid Aremis. Ni una más. Luz Nayeli Olivares. Ni una más. Desconocida. Ni una más. Patricia de la Cruz. Ni una más. Desconocida. Ni una más. Desconocida. Ni una más. Desconocida. Ni una más. María Noemí. Ni una más. Alejandra Guzmán Chacón. Ni una más. Gabriela M. Ni una más. Soledad N. Ni una más. Ni una más. María N. Ni una más. Maricruz R. Ni una más. Desconocida. Ni una más. Monserrat M. Ni una más. Beatriz N. Ni una más. Carla Estefany. Ni una más. Abigail Jiménez. Ni una más. Elizabeth Ruiz. Ni una más. Lilia Cruz Torres. Ni una más. Desconocida. Ni una más. Norma Yarida N. Ni una más. Adilene Román Ramírez. Ni una más. Desconocida. Ni una más. Janine Ramírez Huerta. Ni una más. Desconocida. Ni una más. Genoveva N. Ni una más. Ni una más. Rosa María N. Ni una más. Susana Alvarado. Ni una más. Desconocida. Ni una más. Reina N. Ni una más. Nayeli. Ni una más. Virginia Tercero Salazar. Ni una más. Sandra Magali. Ni una más. Desconocida. Ni una más. Desconocida. Ni una más. Magdalena N. Ni una más. Ni una más. Dalía Salmorán Velázquez. Ni una más. Desconocida. Ni una más. Nadia N. Ni una más. Hortensia N. Ni una más. Paulina Rodríguez. Ni una más. Soy más que unos labios rojos sonriendo en redes sociales. Soy las cifras oficiales que no quieren ver tus ojos. Soy la dolorosa astilla que busca crear conciencia gritando, no más violencia. Yo soy Ingrid Escamilla. Dolorosa realidad que parece pesadilla. Sueños que en la alcantarilla arrojó quien decía amarme. Hoy nada podrá callarme. Yo soy Ingrid Escamilla. Yo soy esas tres mil fosas que están haciendo a la orilla. Mi demanda es muy sencilla, pero no hay que tomarla a pecho. Busco estado de derecho. Yo soy Ingrid Escamilla. Soy la garganta tenaz que alienta a que no desmayes. La voz que sale a las calles para exigir ni una más. Más que guerra soy la paz, pero no la otra mejilla. No esperaré en una silla mientras más muertes presencio. Ni voy a guardar silencio. Yo soy Ingrid Escamilla.